En Buenos Aires empezamos una agenda interesante e importante, reuniéndonos con Inca Alcaterra. Él es el alto comisionado para Naciones Unidas en materia de derechos humanos, reside en Santiago de Chile, esa es su sede, pero hoy nos convocaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo tanto pudimos tener una audiencia formal, en mi calidad de Presidenta de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos de Parla Sur, de alguna manera compartir nuestra preocupación por temas de la región, Venezuela particularmente, Brasil, lo que está ocurriendo, todo esto moviliza de alguna manera el proceso de integración y la posición política de cada uno de los estados. Venezuela pidiéndole de alguna manera el acompañamiento de Naciones Unidas en la audiencia pública que vamos a llevar adelante en Caracas el 8 y 9 de junio de este año, y donde precisamente Naciones Unidas nos manifestaba que nos están pudiendo, como organismo internacional, entrar a Venezuela, cosa que agudiza y preocupa más esta situación que se está teniendo en consideración de que también el gobierno adelantó la salida de la OEA. Por lo tanto, el compromiso de esta comisión es el doble, con Venezuela, con Brasil y con la democracia de la región. También estuvimos en Parlamérica, que es un parlamento organizado por Canadá, en comunión con parlamentarias de la República Argentina y de países de América Latina y del Caribe, trabajando también temas de género que nos preocupan. Y hoy en la tarde tuvimos una visita en la delegación que tiene la Unión Europea en Buenos Aires y que también tiene facultades en materia de derechos humanos. Por lo tanto, Parla Sur está trabajando arduamente desde nuestra comisión como para articular con organismos internacionales para construir una agenda que tenga que ver con esos problemas que nos tocamos como región. Y también animarnos a atraer las preocupaciones que tenemos en la provincia de Misiones con aquellos temas que aquejan a las poblaciones aborígenes, la trata de personas, el narcotráfico. Y vamos golpeando las puertas que tienen que ver con organismos, tanto nacionales como internacionales, donde nos permitan no solamente hablar estos temas, sino ver cómo podemos programar para ocuparnos con ejecutividad para lograr resultados para la región y especialmente para la provincia que represento. Se viene la gran audiencia pública también en Venezuela los días 8 y 9, ¿no? Con mucha expectativa una audiencia que tiene en un contexto, quizá uno de los contextos más graves que está sufriendo un país en América Latina y donde nos va a encontrar a personas que estamos comprometidos con los derechos humanos, confiamos en que el gobierno va a ser parte de la audiencia, está notificado formalmente de que la misma se va a llevar adelante. Vamos a estar allí también recibiendo asociaciones de víctimas y ojalá realmente con mucha expectativa de que podamos llevar adelante un trabajo que no solamente provocar un informe, sino ser de alguna manera actores y constructores de paz en América Latina y hoy especialmente hermanados con ese pueblo venezolano que está sufriendo tanto.